Daniel Bisoño revela que se hizo prueba de VIH y salió positiva. El conductor de televisión causó controversia luego de vivir un 2023 complicado, esto al estar al borde de la muerte tras ser hospitalizado de emergencia a causa de un cuadro hepático. Los problemas de salud invadieron considerablemente su carrera, relacionándose incluso con el VIH, virus que causa el SIDA. Durante el pasado 27 de mayo, Bisoño hizo frente a una operación inesperada luego de que se le reventaran varices en la zona del esófago, situación que lo llevó a ser intervenido para evitar que el problema pasara a mayores o mostrara algún tipo de complicación. Sin embargo, Bisoño reveló que no es la única situación de salud en la que cuestionó su existencia, ya que anteriormente tuvo que hacer frente a un panorama complicado luego de que le dieran a conocer que fue detectado con VIH. Bisoño relata que tras una temporada de presentar problemas de salud en todos los exámenes médicos que se hizo, salían sus defensas muy bajas. Al principio sus médicos pensaron que se trataba de amibas, pero le pidieron que se hiciera un ultrasonido de hígado y una prueba del virus inmunodeficiencia humana, VIH. Para hacerse la prueba de VIH, Bisoño optó por acudir a una clínica con poca gente para evitar llamar la atención. Sin embargo, en aquel establecimiento le dieron un falso positivo. En ese momento me hice la prueba y entonces era una ínfima categoría. Le echan la gota y me dice el que atendía, para nosotros es VIH positivo. En ese momento me soltó a llorar. Le hablo a mi doctor y me dice, ¿en qué momento te dije que fueras a hacerte la prueba ahí? Esas pruebas son de ínfima categoría. Me dijo, ven mañana a mi consultorio y te haces la prueba aquí. El conductor posteriormente fue a un centro médico para realizarse la prueba y tras un fin de semana de estar dudando si saldrá positivo, llegó el resultado que aseguraba que no tenía VIH. No tenía nada, absolutamente nada. El alma me volvió al cuerpo. Finalmente se confirmó que su primera prueba, donde dio positivo a VIH, había sido una falsa alarma. Tras esto, únicamente se soltó a llorar. La vida me dio una segunda oportunidad, relató entre lágrimas.